Gran Festival de la Salchicha Guachana 2012, 3 y 4 de noviembre, con la presentación de diversos artistas, el grupo Trotamundos, Mixtura Criolla, Grupo Revolver, y el ganador de la segunda temporada de Yo Soy, el Yoe Arroyo Peruano. Yoe Arroyo Peruano. Participan Restaurantes de Barranca, Pativilca, Supe, Guaral y Lima, Concurso al Plato Innovador a base de Salchicha Guachana, Caballos de Paso, Guitarra y Cajón, Shows Infantiles, Ceci Show, Misticismo, Recorrido Turístico a la Laguna Encantada. Vamos al Gran Festival de la Salchicha Guachana 2012, este 3 y 4 de noviembre, en la plazuela Andrés de los Reyes Buitrón, Malecón Roca. Auspicia. Bacus, Municipalidad Provincial de Guaurahuacho, Cámara Provincial de Turismo, y el Consejero Regional por la Provincia de Guaura, Ingeniero Marcial Palomino, apoyando el turismo.